Y por los incumplimientos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional, ganaderos del municipio de Tames se podrían ir a las vías de hechos. Solo esperan que la directora nacional cumpla con los compromisos adquiridos. Los ganaderos del municipio de Tames siguen inconformes por los incumplimientos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional con el departamento de Arauca. Si no cumplen, los ganaderos de Tames irían a las vías de hechos. El año pasado habíamos hecho un grande esfuerzo entre la parte institucional que era el ICA, Comité Regional de Ganaderos, y nos habíamos propuesto unas metas en torno a la participación del gremio frente al tema coyuntural del ICA. Desafortunadamente termina el año, se acaban los contratos de trabajo, vemos un ICA desastroso, tenemos un ICA en el cual regresamos a tener que hacer una guía en dos o tres días, no hay personal, no existen puntos de control y ha venido en decadencia. Nosotros le hemos dicho al gobierno nacional que también haciendo patria hay que hacer institucionalidad, no solamente vamos a tener la posibilidad de que mejoremos como gremio si la institucionalidad no nos apoya. Y en eso hemos sido reiterativos, le pedimos al gobierno nacional, ojalá que el presidente venga y nos dé la oportunidad a que los ganaderos tengamos también un espacio dentro de este proceso. Para el ganadero tameño, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA se ha convertido en la piedra, en el zapato para los ganaderos del departamento de Arauca. El ICA se está volviendo en la piedra, en el zapato de los ganaderos, porque no constituye a que hagamos unos adelantos y cambiemos de gobierno y tengamos unos atrasos. A lo mejor el presidente no tiene conocimiento de esto, pero queremos que lo tenga claro para que podamos mejorar en torno a ello. El Comité Regional de Ganaderos de TAME y el gremio ganadero están dispuestos a participar en toda la mejoría de todos estos procesos, pero que tenemos que también tener una institucionalidad firme en torno a la resolución de los problemas. En el ICA Regional Arauca, lo que hace falta es más personal técnico para que funcione un 100%. Falta de personal técnico dentro del proceso, nos dejaron abandonados, tenemos usted va al ICA y encuentra solamente dos personas, tres personas y yo creo que esto no es justo. Volvemos nuevamente a que la gente tenga que ir al ICA a las 3 de la mañana a hacer una guía, la señora, el pobre campesino que tiene cinco vaquitas no pueda vender sus semovientes porque no tiene la posibilidad de tener un ficho para poder participar dentro de ese proceso. Entonces yo creo que eso no puede seguir sucediendo en esta plena época y sobre todo pues teniendo la disponibilidad. Escuchaba al presidente que tienen unos programas en torno al mejoramiento del ICA, pero es que acá no llegan. El ICA Nacional no cumple con los compromisos, los ganaderos de TAME se irían a las vías de hechos en los próximos días. Nosotros en TAME hicimos aquella vez un plantón que lo hicimos en realidad porque ya con el tema de la fiebre aptosa nos tocaba. No somos gente que nos gusta estar haciendo vías de hechos, pero lo hemos visto y usted lo sabe, Carlos, que se replicó en Fortul y en Saravena donde existen vías de hechos en el ICA. Nos va a tocar hacer la réplica también para que nos escuchen. Yo creo que eso no tiene, no podemos tener un gobierno en donde solamente las vías de hechos nos tengan en cuenta. Por el momento los ganaderos del departamento de Arauco esperan que el ICA Nacional cumpla con los compromisos adquiridos a comienzo de año con la visita de la directora nacional. Gracias.